Bueno, aquí no hace falta presentar lo que estamos acá en el tenis de mesa. Sabemos quiénes son los dos olímpicos. Felicitaciones por sus logros. Y vamos a aprovechar que vinieron a entrenar para ver si ellos nos pueden dar un tip técnico. Cómo hacer en un rally cuando la pelota va al codo. Cómo hacen ustedes para armar tan rápido la devolución sin que eso les provoque un movimiento que tengan que defenderse. Es decir, que puedan seguir atacando. A ver, ¿qué me pueden decir algo? No, bueno, yo generalmente trato de buscar mi drive. Entonces, si logro anticipar, por ahí un poquito, tengo un poquito de tiempo, trato de girarme y ya con un movimiento cortito ya... Entonces, uno de los tips sería el anticipo. Hay que desarrollar el hábito del anticipo. Bueno, cada uno, yo busco mi drive y el Ori capaz que en el medio puede buscar su revés, no sé, pero bueno, eso ya va mal. Por ejemplo, Ori, a vos ese golpe al codo cuando te tiran fuerte, más vale que en el alto nivel, no en el nivel este que estamos acá, pero... ¿Lo podés resolver o es algo complicado? Bueno, como dijo Santi, va mucho en el jugador. En mi caso uso el medio, lo cubro mucho con mi revés. Ah... Corrigiendo solo con un paso ya puedo corregir y cubrir la bola del medio. Pero, obviamente, tenés que anticiparte y algo que te... practicar ejercicio de mucha reacción, como es... Tal cual. Medio punta. La reacción es fundamental. Eso se tiene que entrenar mucho y eso ahí se va a ir ajustando solo. Bueno, gracias chicos por este tip que nos han dado. Espero que les sirva a los que vean el video. Gracias. ¿Tenés mesa para todos? Sí. Gracias.